Las valoraciones, como digo, son difíciles si se quieren hacer con sentido común, si se quiere hacer desde la comprensión y, sobre todo, desde la experiencia pasada y conociendo el paño. Que un alcalde haga una remodelación de gobierno es algo lógico, si ve que las cosas no son como o no se desarrollan o no van como deben de ir, pues sencillamente se modifica, cambia el criterio o recompone su equipo. Una cosa está bien clara y lo decía Juana, está claro que esto no surgió de una manera sólida. Bueno, hicieron el apaño que hicieron, la alianza que se hizo entre los tres partidos políticos, está claro que no descansaba sobre pilares firmes, sino más bien fangosos, entonces pues ha decaído. Ya está. Hasta ahí, estupendo. Lo que no sé muy bien es para qué ha servido la remodelación. Por lo pronto, un equipo en concreto, un trípode y una de las patas se ha ido. Dicen que renuncian, claro. Y la otra parte dice que es que los que se vayan, los que no quieren trabajar por Linares, a mí eso me dolería, porque yo creo que no se trata de eso, pero bueno, ya cada cual con lo suyo, ¿no? Pero con las cosas de los elogios y esos piropos que se han dicho hasta hace muy pocos días, ¿qué pasa? Que la hipocresía y el cinismo no tienen límite, ¿no? Que le decimos a la gente cualquier cosa, porque tenemos que esconder nuestra... la realidad, la verdad de las cosas, ¿no? Y se premia, como decía Juan hace un momento, se premia a una persona que se le tapa la boca porque se le quita la portavocía del equipo de gobierno. Claro, es que después de que ladren y mi héroe ha saltado la luz. Vamos a parar un momentillo. ¿Por qué no quitáis estufa, si hay estufa ahí o algo de eso? No, el mismo no es de aquí. No, ayer también se fue la luz un buen rato en la zona, ¿eh? Pues cortar... cortar en la calefacción. Bien, por lo tanto, y esto puede ser un símbolo, vamos a dejar toda esa parte de oscuridad. Allá ellos, con sus cambios, y son responsables de lo que hagan, y si esto ha sido una parte oscura de la gestión, que viene al pelo, pues bueno, ya está. Nosotros lo vamos a asumir así. Ahora, lo que sí pedimos, lo que sí rogamos desde Linares primero, es que no pierdan mucho tiempo en esto. Que no se pierda tanto tiempo en esto. Que hay una serie de cuestiones que están pendientes, que hemos llevado nosotros como propuestas a ese pleno, que además, como tenían mayoría, la han echado para atrás y eran cosas trascendentes e importantes para Linares. Que si ya han hecho la remodelación de gobierno, que se pongan manos a la obra, que delante de nuestras narices se van a llevar, y mirad que os digo, para que se lo lleve Toledo, que se quede en Jaén, para que se lo lleve Toledo o Zaragoza, que se quede en Jaén. No tenemos esa mala sangre ni esa mala condición, como para... pero porque se lo merecen mucho más que nosotros. Teniendo no es que se lo merezcan, digo entre comillas, porque no se ha hecho nada por traer aquí y pelear por ese destacamento de Badollano y por esa creación de bases que va a hacer el Ministerio de Defensa con el Ejército de Tierra. Esa fusión de bases, esos doce centros logísticos que tiene, doce núcleos, condensarlos en tres bases. Está peleando Jaén por un espacio que tienen que expropiar. Nosotros tenemos ahí más espacio y propiedad ya de los que tienen que poner las bases, es decir, del Ejército. Con un espacio industrial al lado, esa maravillosa Santana que según nuestro presidente de Andalucía ya tenía que haber empezado las conversaciones. Como si eso se cediera así como así. Luego veremos a ver y haremos una rueda de prensa sobre Santana solamente. Yo espero que el alcalde ya hay dos nada más, el alcalde uno, el señor Caro, os diga la verdad sobre Santana. Les pido, les ruego encarecidamente que le os diga él y la otra alcaldesa ya, la primera teniente alcalde de la señora Esa, la verdad sobre Santana. El señor Caro, me consta que la sabe. La señora Esa está con su héroe. No lo sabe. Seguro que no lo sabe. Llevando muchos más años que el otro alcalde. Eso tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes. Pero que ya estamos hartos de promesas. Que Linares tiene un problemón terrible. Que lo que viene y se acerca es un efecto dominó permanente. Que las circunstancias globales, ya no solamente las de Linares agravadas, las de Linares agravadas por todos esos incumplimientos que no hemos tenido. Esa desindustrialización que hemos sufrido. Agravada por eso. Todo el mundo lo está pasando mal. Pero nosotros especialmente por esa situación. Y ahora vienen y nos contentan con esto. ¿Habéis visto que han salido de la Iti lo que van a el paquete, el siguiente paquete de la Iti que viene desde luego no es una caja de sorpresas, el ramar ferroviario de Badoyano en el paquete de la Iti. Sí. Sí. Sí es así. El paquete de la Iti viene el ramar ferroviario bueno, que da igual lo que viene el primer paquete pero vamos a ver pero vamos a ver pero si es que eso es lo que viene en el presupuesto pero vamos a ver señor Estuillo si usted está pero vamos a ver el paquete que viene que da igual no, si el segundo no está tampoco ni está presupuestado pero no, no, pero pero señor Estuillo ahora usted lo pregunta si yo estoy diciendo lo que creo que tengo que decir pero hombre tenga usted sepa usted a ver si es capaz usted de ponerlo todo lo que yo diga todo y ya le hablo yo del primero del segundo y del tercero porque de la Iti si quiere le digo yo en la Iti lo que pasó con la otra Iti y lo que no se ha escrito de la otra Iti pero si ahora vamos a ser susceptibles porque lo que está claro es que ahora mismo lo que tenemos es lo que tenemos y lo otro hasta el presupuesto del 2022 no lo vamos a ver así es que si aquí no si las cosas no es que las digamos ni las ataquemos porque las queramos atacar no es que es la realidad ahora quien quiera creerse esas promesas yo que llevo 20 años me he tirado 20 años de alcalde y escuchando promesas si ustedes se quieren seguir creyendo promesas sigan creyéndose las promesas pero mientras tanto miren ustedes lo que está pasando aquí entonces aquí lo que hace falta es una inyección pero de anticuerpos que no es como una vacuna es que aquí hay que frenar una caída desenfrenada que está teniendo que está teniendo Linares económicamente arrastrada y precipitada por el sector comercial con lo que está pasando con lo que está ocurriendo y ya no es cuestión de que se le eche la culpa a unos ni a otros es que todo el mundo de verdad se tiene que poner al unísono y esa unidad y esa lealtad que nosotros tenemos que demostrar pero la primera que tiene que demostrarlo es el equipo de gobierno el equipo de gobierno no puede estar diciendo que sus próceres políticos son es mi héroe insultando al pueblo que son es mi héroe el alcalde no es capaz de reivindicar lo que hay que reivindicar lo que se nos debe que vuelvo a decir que Santana es una obligación de la Junta que si la pedimos es porque no la están gestionando y la van a arruinar más todavía más ruina que es y eso es una verdad como un templo que no hay que justificar más que vamos allí y lo vemos lo que pasa es que damos las ruedas de prensa aquí en los locales o en los despachos o en las salas de prensa vamos a hacer una rueda de prensa allí en el recinto de Santana vamos yo me sumo al equipo de gobierno y digo lo que hay lo que no hay lo que pienso yo claro está pero lo que no puede ser es que estemos totalmente hipotecados por una serie de promesas que te llegan uno que ahora los otros que gobiernan los otros que gobiernan y el tiempo pasa y el tiempo pasa y la situación es caótica está empezando a ser caótica que es que hay mucha gente que cobra a final de de mes pero hay mucha gente que no cobra a final de mes y hay mucha gente que lo está pasando y que lo va a pasar muy mal es que no le demos vueltas que es que no es una cuestión de que ya que por eso yo no quiero entrar en valoraciones políticas si es que me da igual ya lo que haga el uno el otro y lo demás ya es que si de verdad tenemos que ponernos unitariamente en esto pues que no se tapen las vergüenzas vamos a decir las cosas como son y Santana ¿cómo lo hacemos? ¿qué cesión vamos a tener? ¿podemos vender las naves que hay allí? lo que nos dan es lo que le cuesta a la Junta de Andalucía dos años de mantenimiento de aquello y se lo quita y lo tenemos que sacar nosotros adelante con nuestros presupuestos municipales a ver si sabemos lo que estamos recibiendo y el ramaz ferroviario es el que nos llevan ofreciendo seis, siete, ocho años y la próxima vez que damos aquí una rueda prensa voy a coger todas las visitas a esas vías que yo estoy por lo menos en siete fotos más otras dos o tres que se han hecho últimas en este año y medio no podemos seguir así esto es un cuento esto es un rollo estamos viviendo del rollo y sálvese el que pueda o quien pueda ya está ni más ni menos tú y cuando y yo lo que lo que me sorprende es que cada uno decimos cada uno las cosas por donde está nos decimos nos atacamos porque no nos juntáis yo sé que la que la prensa no tiene un poder bueno es el cuarto poder decían yo creo que a veces es el primero porque los demás estamos condicionados por la prensa habitualmente a ver si puede ser que el poder mediático nos junte os pongáis todos de acuerdo y nos pongáis a los políticos y nos sentéis oye y no hacéis un debate cada cuatro años de una orilla a dos minutos por cabeza pero por qué por qué la sociedad se traga eso por qué os traga y estas cosas no lo hagáis así quiero decir vamos a hacerlo de otra manera es que o cambiamos esto o no vamos a ningún sitio de verdad que estamos cayendo en una tónica de hipocresía y de cinismo que estamos consintiendo toda esta sociedad y los tiempos que vienen van a ser necesaria mucha solidaridad va a ser necesario priorizar una serie de gasto público encaminado a salvar situaciones vitales a las personas porque conforme se va desencadenando la situación pues van a surgir una barbaridad de necesidades que ahora mismo ni vilumbramos como no las vilumbrábamos anteriormente y que son difíciles de vaticinar y si vamos a estar diciéndonos que si tal que si cual que el otro que si tú has dicho esto que si el otro ha dicho esto que no que no que no vamos a ningún sitio estamos perdiendo el tiempo yo tengo esa sensación de que estamos perdiendo el tiempo cada vez más cuando nos ponemos aquí o llegamos a un pleno y encima bueno fijaros que el reglamento de los plenos el problema es que los plenos duraban mucho vamos a recortarle un poquito es que ya no hay ni pleno ¿por qué no ha habido pleno este mes? de enero el mes de enero ¿por qué no había un pleno? ya es que no no es que no haya extraordinario es que no hay ni ordinario que se esconden pero si no podemos escondernos si hemos venido aquí a escondernos mal asunto se da la cara se da la cara al pueblo y ya está ahí y quien sea capaz de decir verdad y dar la cara y sumarse donde haya que sumarse pues lo mismo que yo he dicho no tienen la culpa de que se haya ido el corte inglés ni zara los que están en el ayuntamiento porque depende de otras cuestiones si es verdad que podían haber sido antes ya el paripete después de oye nos vayáis que tal que guasi ya han dicho que se van una decisión de un montón de centros esas cosas se hacen antes y se pelea eso sí pero debía ser pero eso es lealtad y eso es nobleza lo demás son paripetes que se inventan descender al nivel del pueblo ser leales con el pueblo que no os traicione al subconsciente diciendo que el pueblo ladra que la ciudadanía ladra claro que ladra yo primero porque no la clase política no hace lo que debe y si la clase política más cercana se vende o se supedita a la clase política que los sostiene está claro que es el interés personal el que prevalece y a eso no hemos venido aquí no hemos puesto una mano en una biblia o en una constitución diciendo yo prometo yo juro para decir mi héroe o para darle mantequilla al que viene diciendo uuuh cuánto nos da no nos dan nada y da igual el primer paquete el segundo el tercero si es mentira lo de la iti lo sabéis si es que no pueden inventarse los ramas iti porque lo que ha pasado con los de madrid ha pasado con los de sevilla también o no escuchaste a las señores diciendo que lo del ramas era la iti también en un pleno que lo dijo ella que yo mismo le dije eso es una contradicción bien pues ya está pues el mundo será como tú quieras punto pero que la realidad es esa es esa y un servidor de ustedes no se cree nada ya hasta que no lo vea y no lo toque que ya está bien de mentiras de todo el mundo me rebelé contra las que las siglas que yo defendía y por las que llegué al ayuntamiento y me rebelo contra las actuales también y todos los que le den vaselina pues que les den pero que sepan que están traicionando a su pueblo y a su gente la gente nos quiere ver pelear por los intereses de esta ciudad no justificar a nadie y eso es lo que pienso eso es lo que pensamos aquí eso es lo que tratamos de defender desde este partido que no tiene ninguna dependencia de ninguna sigla y ningún otro interés que no sea de todos esos que van por esas calles los que viven a nuestras al lado de nuestros vecinos nuestros ciudadanos nuestra familia nuestros hijos nuestra por eso decía ole los jóvenes que se están moviendo ole y seguid moviéndonos bien hecho pero bien hecho de manera pacífica sabiendo lo que se hace y sobre todo lo que se reivindica y lo que se está pidiendo y lo que se está de alguna manera manifestando con conocimiento con talento que lo tenéis eso es lo que necesita esto que ya algunos ya no tienen edad para eso porque además lo hicieron en su momento pero luego no quizá no miraron muy bien por los que venían detrás se solucionó una situación de una generación y luego los que venían detrás tienen un serio problema ahora por ese vacío industrial que se generó aunque la salida de los que había fue satisfactoria para ellos mismos y para el resto de su existencia y creo que con estas palabras a buenos entendedores les basta si es que ahora hay que reconstituir recomponer un futuro basado que además en los últimos tiempos hemos estado generando todo un pozo de vanguardia tecnológica precisamente para que eso se desarrollara aquí con el campo universitario con una serie de implantaciones de carácter tecnológico mirando el futuro de ahí el centro de protección de infraestructuras críticas de ahí el puerto seco para la logística pero es que sin nada de eso es que si eso no lo pedimos entonces ¿qué estamos pidiendo? no nos dan nada no nos dan nada que genere matriz económica que genere y que sea algo motriz para desarrollar y desencadenar pues esa sucesión ese desarrollo económico que necesita una ciudad para nutrirse los sectores secundarios y terciarios ni más ni menos y los árboles del paseo no echan los euros no lo echan y los puestos de trabajo no sé hay un supermercado donde vayan los políticos a coger del estante es una labor mucho más compleja es una labor mucho más debe ser cohesionada entre todas las las fuerzas políticas y la propia sociedad local en este caso que es la de Linares que es la que nos importa dicha esa reflexión esa es nuestra valoración desde Linares primero y ahora que cada uno haga lo que tenga que hacer lo que crea oportuno hacer y que la ciudadanía piense pues lo que tenga que pensar pero ya somos grandecitos todos para tener el sentido como es necesario para saber qué está pasando y ya sabemos que no tiene no hay magia ni milagro ni soluciones maravillosas no la hay pero si es verdad que que si es todos juntos que si se sabe por dónde tirar y nos desprendemos de nuestros egoísmos y nuestros los políticos y los personales los individuales quizás es la única vacuna que tenemos para contrariar este mal destino este esta esta caída en picado que está llevando la sociedad en general y Linares en particular gracias ¿alguna pregunta? si, si ¿me dice usted cuáles son las soluciones que tiene Linares? ¿que te diga las soluciones que tiene Linares? la llevo diciendo dos décadas una década y la acabo de decir los proyectos que no nos han dado ¿usted tiene alguna más? entonces pero como lo veo que habla de paquetes de eso pues lo único que le puedo decir ya ya y usted pues tendrá que escribir o no escribir pero lo que no puede es cuestionar lo que lleva a alguien que ha vivido esto toda la vida y ese ramal ferroviario verá usted verá usted yo he estado yo yo tuve una ITIS en mis manos y además con un apretón de manos con alguien que no era ni siquiera de mi partido y que se portó como un caballero y con un vicepresidente de la Junta de Andalucía que era del PSOE era uno del PP y uno del PSOE y teníamos una ITIS de verdad ¿dónde estaban ustedes para defender eso? ¿por qué eso no ha sido ¿qué pasa? ¿a qué nos debemos para que eso luego no llegue a ningún sitio? cuando llega ese secretario de Estado a Sevilla esa tarde le dicen que no hay ITIS para Linares gracias a un secretario provincial del Partido Socialista se llama Francisco Reyes y ahora me dicen que en este paquete que no viene que viene en el otro y todos sabemos que ese dinero que están justificando son de proyectos pasados es que yo eso sí lo sé usted no lo sabrá pero yo sí lo sé señor Esturillo se lo puedo asegurar que lo sé lo he mamado y lo he sufrido todos estos años todos todos los años y he visto cómo nos han dilapidado y cómo ese Puerto Seco que lleva ahí 15 años planteado hace bien poco y usted lo sabrá ante que era han soplado 40 o 50 millones de euros esas serían las soluciones para Linares si aquí no hay milagro lo he dicho yo pero si ese Puerto Seco se hubiera desarrollado probablemente tendríamos más soluciones si ese centro de protección de infraestructuras críticas que era pionero en España se hubiera desarrollado y no estuviera a la venta y la Junta hubiera cumplido con lo que tenía que hacer esa era la solución a Linares si esa Santana hubieran hecho todo lo que se dijo las empresas que están firmadas y usted tiene por aquí el convenio ahora si quiere usted yo le doy toda esa documentación y verá usted dónde estaban las soluciones a Linares eso esa diversificación económica que nos costó muchísimo trabajo a los que estábamos antaño para hacer eso incluido con el alcalde Estuá pregúntele al alcalde Estuá y verá verá como él mismo estuvo conmigo en León hace 10 años para que nosotros fuésemos capaces de ser pioneros en la ciberseguridad que era algo importantísimo para el futuro lo veíamos venir y las renovables ¿por qué usted cree que hay ahí una una fábrica aensa de los aerogeneradores eólicos? porque las renovables son el futuro también las energías alternativas las energías limpias y esos tres pilares fue donde teníamos las soluciones los que estábamos gobernando entonces ahora lo que se lo voy a decir ya porque eso porque eso del paquete no es que en este paquete no es que pero usted es que ya tengo 61 años cumplidos la semana pasada y ya no hay más milongas pero usted los reyes vagos son los que son y lo que no puede ser es que teniendo todas esas soluciones que nos costaron la misma vida encontrar esas soluciones ahora venga un presidente de la junta y le diga no os preocupéis que la semana que viene se van a empezar a sentar para ver Santana si os la cedemos yo no sé si estaba usted aquí pero algunos estaban hace 5 o 6 años del 2015 cuando pedimos Santana desde el pleno varias veces unanimidad de todos los grupos políticos eso eran soluciones y en su momento eso eran soluciones pero ahora viene y ya digo no que se van a sentar para ver si os la dan y os damos tanto sabéis que Santana le cuesta a la junta de Andalucía al año 2 o 3 millones de euros que nos dan 6 o sea en 2 años hacen así y te echan el marrón y ahora que pasa con el presupuesto municipal y como van a estar mucho las criaturas para pagar mucho IBI y muchos impuestos y muchas tasas aquí en este ayuntamiento vamos a sacar nosotros adelante Santana así cuando nos endiñe ese marrón ese mochuelo que lo tenemos que coger por la obligación pero porque son unos inútiles no por otra razón y ahora y otra vez y el otro logro es el ramal ay cuántas cosas nos ha dado el señor presidente pues si el ramal todos sabéis de cuando viene y además que eso es lo que es y el traslado y las obrillas de Cástolo eso es lo que eso es lo que estamos tan contentos y es es un héroe el presidente porque venga si yo no tengo nada personal con el presidente pero eso son milongas que somos grandecitos que como nos dejamos embobalicar con eso y yo lamento que haya incluso medios de comunicación que digan señor alcalde esto estas noticias importantes para Linares hombre por favor no nos insulten la inteligencia a los que llevamos mucho tiempo aquí y sabemos de qué va esto para mí pues tengo que decirlo y lo digo como lo pienso y como lo siento y no pueden llegar y decir no que en otro paquetillo venga pero hombre eso es lo que vino a traer el presidente y qué más ah si dijo cinco millones de euros de la claro de los fondos y ahora van a tener muchos fondos los que vienen la generación los fondos que vienen que veremos a ver cuando empiecen a tapar todos los ERTE todas las necesidades que tiene ahora mismo la sociedad española y todas la 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 lógicamente las deudas que están acarreando las las administraciones que es lo que pasa con lo de la ITI por eso es por lo que no hay ITI porque deben un montón sencillamente deben un montón y no pueden recometer presupuestos extraordinarios ni proyectos extraordinarios ni más ni menos así que quería preguntarle alcalde si me puede decir si se plantea la posibilidad de una moción de censura con el resto de grupos políticos sentarse con PSOE CILU este lo que es una moción de censura Linares primero previa reflexión lógicamente con la con la gente con las las personas que componemos este partido no se contempla lo reflexionaríamos si llegara el caso porque pensar las cosas hay que pensarlas pero así a priori nosotros no entramos en una moción de censura moción de censura precisamente lo que estoy diciendo es por eso porque no se soluciona quítate tú que me pongo yo quiero romper con todas las tácticas las tónicas habituales siempre lo he intentado pero bueno pasa que cuando a veces más contracorriente pues te das ya se lo pregunto de otra manera sería importante a su juicio alcalde de que las fuerzas políticas firmaran un pacto por la ciudad pero real y serio pero es que si es que exactamente sí sí por supuesto lo que pasa que es que no pero es que esas cosas se dicen se teorizan pero si es que si no es firmarlo es hacerlo y eso requiere pues no prepotencia requiere un nivel de lealtad correspondida y requiere rebajarse las expectativas las potestades y sobre todo pues el ego a personas que se suben a la parra muy pronto como hemos podido ver ¿no? entonces de lo que se claro que se podría si eso es lo que propusnos eso es lo que quisiera pero pero eso se hace sobre unos cánones y unos parámetros muy concretos con unos órganos muy concretos no es firmar oye una retaíla un comunicado como ha pasado con como ha pasado con las peticiones al presidente de la junta que salieron de la por eso nosotros no firmamos ese documento nosotros no queremos ir en contra de nada ni de nadie pero para nosotros esos son los deberes del parvulito lo que se llevó lo que le dieron al presidente y lo que dijo aquí el presidente que ya estaba pre-consensuado con nosotros que no cuenten nosotros ni somos más listos ni más tontos que nadie pero por favor hombre que hemos estado gobernando y sabemos lo que es y es que eso no es nada yo no sé cómo explicarlo pero no ha traído nada es algo que se venía además diciendo en todo momento el traslado de peritos a peritos de la Santa Gracia y de la escuela de idiomas es que es de cajón o de los juzgados porque eso no genera empleo nosotros necesitamos lo de excepción de Santana sí pero vamos a sentarnos y de verdad a ver cómo lo hacemos o eso quién lo va a negociar el alcalde actual aquí mira yo entendería una cosa así si está todo el mundo en todos sitios y además con todas las cámaras delante siempre firmamos lo que haga falta Linares primero firma ahora mismo claro lo que estoy diciendo un acuerdo un pacto donde todos estamos en las mismas condiciones y sobre todo donde estén todas las cámaras en todas las reuniones esa es nuestra propuesta de gobierno la teníamos guardada para dentro de un año y medio o dos pero nos vamos a adelantar dada la circunstancia y dada la situación si quieren contar con Linares primero nosotros queremos sencillamente nosotros no queremos imponer nada a nadie pero desde luego vamos a romper con todas las tónicas habituales de de la forma de gobernar de la forma de de tal porque ya habéis visto que por otro lado los órganos de gobierno se lo han pasado por donde le ha venido bien a cada cual ahora ya no podrán hacerlo porque ahora al trípode se le ha caído una pata si pero eso eso que usted refiere de un acuerdo entre todos ha sido un gobierno de concentración en el que participaran todos los partidos políticos de la corporación a mí me gusta más el término concertación usted propone un gobierno de concertación yo es que proponga una posibilidad yo no propongo nada vamos a ver mira nosotros nosotros somos nada más que dos a Juanita y un servidor nada más que dos que tenemos claro lo que queremos y lo que no queremos que hemos estado gobernando y sabemos ni mejor ni peor que nadie bueno que sí un poquillo más que alguien sí ya que ya tanta modestia y tanta humildad ya al final pasa lo que pasa sabemos un poco mejor que bastante gente de que va esto y de que no va por eso os digo estas cosas os digo vaya milonga que no ha venido el presidente y os la habéis tragado quiero decir que no todo el mundo pero hay gente que se lo traga y hay gente que está dispuesto a tragárselo porque además vive de tragárselo esto es el mundo el mundo es así la sociedad está así instalada y al final pues se cubre la verdad porque interesa pero ya os digo claro que se pueden arbitrar nuevas fórmulas pero ahí está la imaginación de los que pero aquí nadie primeramente nadie nos ha llamado sino al contrario nosotros hemos sido tratados con despecho en el ayuntamiento estos años y medio toda la oposición eso es algo que habéis visto ustedes se pone en práctica un reglamento que tiene que aprobar un pleno una de las preguntas que llevábamos al pleno era tiene que aprobar el reglamento el pleno que rija este pleno el reglamento que rige el pleno tiene que aprobarlo el pleno como es natural esa es una de las preguntas porque no la han impuesto porque lo hablaron en una esa de portavoces y consiguió ese acuerdo el señor Caro y nosotros no estamos de acuerdo con eso por eso digo que es que ahora ya esa esa prepotencia no la podrán tener y eso de este no puede hablar el secretario no puede hablar mientras yo no lo diga pues es que no podrá ser es que hemos visto cosas que no habíamos visto hace 40 años lo que pasa es que una pregunta en tu opinión ¿cómo tendría que hacerse lo de la sesión de de Santana? porque es algo que tú vienes pidiendo desde hace mucho tiempo pero ahora ¿qué se va a hacer? le pones pega ¿cómo se tiene que hacer para que sea en tu opinión lo más correcto? hombre es que si os miráis en aquel escrito yo pedía 5 millones todos los años eso es lo primero y además la sesión de los activos a ver ¿cómo va esto? que hay que leer las letras hay que leer las cosas como son quiero decir y entenderlas como son y y no malinterpretarlas nosotros Santana nuestra pues nuestra pero todo lo que hay dentro es decir si hay unas naves que valen las vendemos o sea las vendemos a las empresas que están que mejor que las que están ¿no? que por cierto algunas no las han podido comprar por inutilidad inoperancia de la agencia IDEA que lo sepáis y no todo lo de la agencia IDEA la agencia IDEA en su conjunto y si no preguntad por ahí de la agencia IDEA que pasa que luego nadie escribe las cosas que luego le pueden perjudicar porque todos vivimos de algo o de alguien lo lamento decirlo así y tan claro pero es que es así alguno tendría que irse a la aceituna no pasaba nada quiero decir que en fin pero por lo menos dormiría y guardaría la dignidad y el honor mucha gente por eso digo que es que por eso digo que tenemos que estar juntos si no estamos nosotros ¿cómo vamos a estar de acuerdo? si nos van a dar un pasteleo y aquellos de Sevilla desde luego no van a mirar por nosotros como no han mirado hasta ahora y hay que pelearlo y hay que reivindicarlo y las condiciones de cesión claro que como no pero si es el primero que lo digo lo llevamos pidiendo pero que sepáis que es una obligación que nos imponemos porque si no se van a cargar lo que queda allí que se lo cargan de verdad que es que hay empresas que están así en tinguirillas también y eso lo sabemos todos que lo diga alguien o es que nada más que la que pasa que no decimos aquí nada más que las cosas que nos interesa cuando nos interesa no pienso nada y para quedar bien ¿qué pasa con la clase política? es que cuesta tanto trabajo o sea es sincero y natural tanto trabajo cuesta desde el punto de vista político ¿qué le beneficia ya en el primero la sociedad de CILU que es un partido municipalista igual que usted de la localista ¿le beneficia de algo de que pase para la oposición o no? no no veréis es que como nosotros tenemos precisamente eso linares en mente en primer lugar pues nosotros no miramos si lo de CILU no beneficia o no beneficia yo creo que esas cosas ni siquiera son buenas aunque a priori el ego político la tal esa mal esa mal gente que todos llevamos dentro que si le hacemos caso sabemos que llevamos un personaje bueno y uno malo ¿no? como le hagamos caso al malo pues ya te deja pues flaco favor ¿no? ¿por qué? porque si ahora CILU no está por lo pronto se crea un conflicto se ha creado un conflicto y una crisis de gobierno de la leche que era donde yo no quería entrar porque las valoraciones sé que a buenos entendedores con pocas palabras basta porque además son problemas de ellos y yo lo que me preocupa es ese proyecto de eso el EDUCI que pues a este paso tenemos que devolver el dinero porque no se ejecuta que un plan de asfaltado que además viene del 2018 100.000 euros estaba en el presupuesto que lo enseñé yo aquí alguna vez digan lo que diga algún algún no voy a decir ni siquiera embusterillo pero gente que que tergiversa la verdad y que la la disfraza y que pero si esto no es para tanto entonces por eso digo que nosotros no nos beneficia que CILU se vaya se jode se jode el pueblo si lo digo así con ese término groserillo lo que joda el pueblo lo que joda Linares y que fatidia a la gente nuestra no hace ninguna gracia para nada a mi no a mi me genera tristeza o por lo menos los que estamos ya pasados de ciertas cosas y lo que nos mueve es lo que nos mueve sencillamente no ojalá y no hubiera pasado esto no pero es que esa grieta de todas formas si no se da esa 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 fractura en el equipo de gobierno se hubiera manifestado de otra manera de hecho se venía manifestando esa divergencia la falta de consenso la falta de comunicación el recelo entre ellos lo que pasa que eso no lo van a decir todo lo contrario diréis wow cuánto nos queremos pues la foto que somos un equipo que todo y luego mira internamente eso es como los matrimonios mal avenidos que aparentemente pues van todos de las ceras y luego cuando llegan a casa pues pasa lo que pasa muy agarraditos muy amorosos pero luego la realidad en la que es sea patrimonio o sean dos amigos o sea aparentemente amigos o sea lo que sea por eso son cuestiones de las relaciones humanas lo que si os digo es que es que nosotros lo que nos gustaría es que de aquí de este fuésemos capaces de hacer un gran cóctel que le sepa bien a todo el mundo que sea digerible por todo el mundo y que seamos capaces de 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 esa aparente ensalada porque porque somos muchos pero eso con buena fe con transparencia de verdad eh reglamentándolo como hay que reglamentarlo eso iba a formar parte de hecho estoy adelantando una un planteamiento electoral a futuro que nosotros íbamos a hacer desde Linares I la la democracia hay que evolucionarla las listas abiertas no están en nuestra mano las listas abiertas por mucho que prediquemos yo yo soy un enamorado de las listas abiertas pero los partidos les interesa cerraíta porque la subsistencia de los partidos que están equivocados los partidos van a seguir existiendo pero depurarían mucho más su fuerza sus recursos humanos y sobre todo su militancia la seleccionarían un poquito más seguro ¿sabéis que os digo? entonces esa nueva fórmula esa nueva progresión evolución de la democracia es lo que mejora esta sociedad y se puede hacer pero no les interesa a muchos que viven de esto de las siglas viven de estas cosas así es que o revolucionamos un poco todo esto o al final yo no tengo ningún inconveniente en que en lugar de que haya alguien tomando hasta en una en una comisión pues que haya unas cámaras que se sepa que en todo momento la ciudadanía sepa lo que hablamos lo que decimos lo que planteamos cada cual y no cabría ninguna hipocresía y es simplemente grabarlo trabajo cuesta y ya no hay ya no habría problemas de malinterpretar que el acta no se ha tomado tal o cual cuestión o no se ha tomado tal o cual dato o tal o cual información o se malinterpretaron no se graba y estando todo en los mismos foros en los mismos órganos y ya está y por lo menos que que ese alarde de transparencia es absolutamente necesario y eso es lo que quiere abanderar Linares primero eso es lo que queremos proponer como como vanguardia de propuestas para mejorar la democracia y sobre todo la comunicación con la ciudadanía sobre todo lo que tenemos que es lo menos mínimo que tenemos que darle al pueblo cuando digo pueblo digo el concepto pueblo ese de la democracia ese de ese concepto genérico que es el más apegado a la gente a la ciudadanía como más frío el pueblo es como como un término más humanista y eso es lo que os digo y no es tan difícil todo lo que hablamos y ahora que se va a hablar de Santana venga pues mire usted aquí hablamos todos juntos todos juntos pero si mirad cuando vino el presidente la primera vez que viene un presidente hace mucho que no viene uno pero que no se siente con los portaveces un momento eso es prepotencia de quien gobierna lo pinte como lo pinte y ahora que sigan confiando a los que quieran confiar pero eso es prepotencia no cuesta ningún trabajo y la mínima cortesía es decirle vamos a sentarnos aquí los portavozes un minuto venga ya está pero pero por qué no se se hace ese ejercicio de transparencia de la política de la gestión que es de la gente que es la que nos pone aquí que sepan en todo momento y además os puedo asegurar que se evitan muchas malas interpretaciones muchas malas cosas que surgen y malos vicios pero en fin que me están diciendo así ya mucho así que me estoy enrollando mucho vosotros luego cortáis lo que veáis que tenéis que cortar pero yo tengo muchas cosas que decir y me gustaría decirlas ya está los demás que digan las que quieran y puedan decir pero esto que acabo de decir que parece un rollo alguien debería escucharlo con mucha atención porque viene de alguien que ha sufrido mucho ahí a mí no me cerraron el corte inglés no me cerraron Zara porque además se abrió cuando yo estaba y era con una coyuntura en la que tampoco es que yo me cuelgue la medalla porque esto viene todo como viene y hay otras razones también pero que a mí me cerraron Santana y es que yo si fue catómbico también si es que sé de lo que va Santana y otras más acordaros Aeropoxi acordaros algunas empresas más por ahí que se vino menos quiero decir que esto no es nuevo y si podemos aportar algo que nadie deseche la experiencia y el conocimiento de los demás aunque pueda resultarle o parecerle una pejiguera pero es como cuando nuestros abuelos nos contaban cosas que le decían joder que razón luego ya cuando creces que razón lleva a mi padre o mi abuelo también lo que sea es un plan de o que sea que es muy fácil yo y la